Si mi héroe no se cansa Quisiera seguir bailando Poder seguir apretando Hasta que ella me dijera Me grito yo a ti te quiero Quiero pedir tu favor Vamos a seguir batallando Hasta que se acabó el sol Señor Vamos a seguir batallando Hasta que se acabó el sol Porque con la pieza pa' Se baila el sarrozo Quiero seguir batallando Oye mamá ya no me vayas Vete conmigo a mi batalla Quiero seguir batallando Que se acabó el sol Esta manalina Oye no me vayas Que se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!